A2 Softway, tu herramienta administrativa configurable y Posada Granja Momentos presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico, Android está en 3 de cada 4 teléfonos inteligentes Windows 8 estrena su primer virus Twitter añadirá filtros fotográficos para debilitar a Instagram Mientras tanto, Instagram se expande a las computadoras Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad El sistema operativo Android se coronó como el rey de los smartphones 3 de cada 4 teléfonos inteligentes vendidos en el tercer trimestre Tenían el sistema operativo móvil Android de Google Los envíos de los teléfonos inteligentes basados en Android fabricados por Samsung, HTC y otros vendedores Casi se duplicaron en el tercer trimestre, alcanzando los 136 millones de unidades De acuerdo a la empresa de investigación de la industria IDC Las fuertes ventas incrementaron la participación de Android en el mercado mundial de la teléfono inteligente a 75% La participación de mercado de Apple aumentó apenas un punto, llegando a 15% durante el tercer trimestre Si bien el avance de Android superó a iOS de Apple, sus crecimientos de mercado fueron principalmente a expensas de los sistemas Operativos rivales BlackBerry y Symbian, cuyos envíos de teléfonos con esos sistemas disminuyeron significativamente El sistema operativo BlackBerry de Research in Motion tuvo una participación de casi 8% en el tercer trimestre Symbian, que tenía una participación de casi 15% un año atrás, cayó a 4% en el tercer trimestre Nokia aún ofrece Symbian en algunos de sus teléfonos, pero la compañía ha cambiado principalmente a Windows Phone Que representó 4% del mercado de la teléfono inteligente en el tercer trimestre Sin embargo, IDC dijo que el reciente lanzamiento del nuevo sistema de Microsoft Windows Phone 8 Podría mejorar la posición de Nokia en un mercado de rápido crecimiento Más de 100.000 aplicaciones Android en Google Play son consideradas sospechosas o al menos discutibles o dudosas Si tenemos en cuenta que existen unas 412.000 aplicaciones móviles en la tienda virtual de Google Eso supone que aproximadamente 25% implica riesgos para nuestra seguridad Al menos, esa es la conclusión a la que llega el estudio realizado por la compañía Bit9 especializada en software de seguridad 72% de las aplicaciones Android echan mano de al menos un permiso considerado de alto riesgo 42% accede a la información de geolocalización GPS 31% accede al historial de llamadas telefónicas y números grabados en la agenda 26% accede a datos personales como emails o a la agenda de contactos Y 9% usa permisos que puede acabar costando dinero al usuario Y todo esto sin que la mayoría de las veces el usuario esté consciente de ello El caso es que un porcentaje significativo de aplicaciones de Google Play Tiene acceso a información sensible y confidencial de los usuarios A pesar de que en muchos casos no tiene ningún sentido que ciertas aplicaciones Como por ejemplo un simple wallpaper te pida acceso a tus datos GPS ¿Para qué necesita un wallpaper tu ubicación geográfica? No tenemos idea Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica El éxito de Instagram parece preocupar a los gigantes de internet y las aplicaciones móviles Sobre todo ahora que la aplicación ha sido comprada por Facebook Entre los preocupados se encuentra Twitter Que aparte de los cambios generales que ha comenzado a introducir Ya está pensando en formas de competir a otros niveles En este caso actualizando sus aplicaciones móviles Con una serie de filtros que permitirán a la gente Compartir imágenes alteradas en la red de microblogging Y evitar el uso de Instagram Al menos así lo asegura The New York Times Que añade que dicha actualización llegará en los próximos meses De acuerdo con un empleado de Twitter Los bits de la empresa Sus very important twitters o tuiteros muy importantes Como se les conoce internamente Que por lo general se trata de celebridades y demás personalidades Usan actualmente Instagram para tomar sus fotos Y luego compartirlas en Twitter Donde tienen a menudo una amplia base de seguidores Al parecer la plataforma del Pajarito Azul Le estaba interesada en comprar una aplicación fotográfica Antes del acuerdo entre Instagram y Facebook Pero el alto precio de la operación Le llevó a replantearse sus intenciones Y buscar nuevas vías de ataque Esto es, la construcción de sus propias herramientas Otro proyecto paralelo Se refiere a la posibilidad de subir y editar videos en la red social Sin recurrir a programas de terceros tipo YouTube Facebook experimentará otro rediseño Y precisamente el cambio más sobresaliente Es la posibilidad de aplicar filtros Y añadir efectos visuales a las fotografías Que se comparten en la red social Esta opción ya está disponible en la actualización de la aplicación En iTunes Para quienes tengan los dispositivos de Apple Los usuarios podrán tomar imágenes con la cámara del móvil Y luego al subirlas a la red Hacerle los retoques Esta herramienta es bastante similar a Instagram La red social de fotografías Ahora en manos de Facebook Algunas de las funciones son La aplicación de contraste Recortes Blanco y negro Y un efecto de difuminado en los colores También se puede agregar bordes a las fotos Y regular la luminosidad La actualización de la aplicación Trae además la posibilidad de cargar juntas Dos o más imágenes Paralelamente La aplicación de Instagram Se ha extendido Desde los dispositivos móviles a las computadoras La medida permitirá a las personas Compartir sus imágenes a través de PCs En lugar de solo iOS O con teléfonos Android y las tabletas Facebook dijo que la instalación Haría más fácil para los usuarios Descubrir las fotos de los demás Pero los defensores de la privacidad Han expresado su preocupación por las implicaciones Como era de esperar Los nuevos perfiles de Instagram Basados en apariencia al diseño De las páginas de Facebook Cuentan con una imagen del perfil Y la biografía corta de cada usuario Encima de una rejilla Mostrando sus cargas de fotos recientes Atención Atención Esta es una red de seguridad En alta densidad Solo han pasado unos días Desde su lanzamiento al público Y Windows 8 ya cuenta con un virus Diseñado específicamente para él Que ya se ha propagado por toda la red Según la empresa de seguridad Trenmicro El malware Que está provocando el caos En el nuevo sistema operativo Es un troyano Y adopta la forma de antivirus Además la compañía Ha prevenido a los usuarios De las páginas Que ofrecen el software gratuito La actividad de este malware Fue detectada en los días previos A la festividad de Halloween La compañía observó Que existían dos amenazas Diseñadas para Windows 8 Un típico troyano Que adopta la forma de un antivirus Y un ataque de phishing Provocado por un archivo malicioso Encerrado en un email El troyano Envía un banner de alerta A los internautas Afirmando que un virus Ha invadido el sistema Así consiguen que los internautas Instalen una aplicación Para supuestamente eliminarlo Del PC Que en realidad Es el propio virus Este tipo de archivos maliciosos Rastrean la computadora En busca de contraseñas Cuentas bancarias Y otra información de interés Que pueda venderse en la red En este caso No se conoce la gravedad Del alcance del virus Para prevenir este tipo de incidencias Microsoft posee un antivirus propio Windows Defender Que ya viene preinstalado Con el sistema operativo Este desaparece Donde el usuario instala Otro antivirus Al regreso Al regreso En alta densidad Los teléfonos inteligentes Alargan al menos Dos horas A la jornada laboral Te presentaremos El bombillo LED Que marcará Una nueva era En la iluminación Para el hogar No te desconectes Alta densidad Ados Es tu herramienta Administrativa configurable Con soluciones Flexibles y robustas Que te facilitan El control contable El pago de empleados La administración hotelera El manejo de ventas La gestión de restaurantes Y más Ados te sorprenderá Y te hará sentir el placer De lograr todo aquello Que quieres hacer en tu empresa Y hacerlo bien Visita la web Ados.com.be Y contacta A un distribuidor Autorizado a Ados Somos tu software Administrativo Ados Software A un distribuidor A un distribuidor A un distribuidor A un distribuidor A un distribuidor